Vamos ahora a conocer al segundo publicista elegido, al segundo redactor publicitario que he elegido para esta certificación, Bill Bernbach, como no puede ser de otra manera. Si ya vienen del mundo de la publicidad, si llevan trabajando en publicidad algún tiempo o en comunicaciones y están más o menos en contacto con este mundo, muy probablemente hayan escuchado hablar de Bill Bernbach. Y si creen que no lo han oído escuchar, piensen en DDB. ¿Les suena? ¿Les suena la agencia DDB? Pues DDB es la agencia que fundó Bill Bernbach junto a sus dos socios, James Edwin Doyle y Maxwell Dane. De ahí vienen nuestras siglas DDB. Bill Bernbach fue un gran publicitario al que le debemos un cambio dramático, absolutamente determinante en nuestra profesión, porque Bill Bernbach fue el responsable de juntar, fue a quien se le ocurrió la idea de juntar bajo el mismo techo a nosotros, a los redactores publicitarios y a nuestra contraparte, los diseñadores gráficos o directores de arte. Antes de Bill Bernbach trabajábamos por separado y aunque más tarde lo vamos a ver dentro de un par de módulos, vamos a ver exactamente cómo funciona ese tema de la dupla creativa y qué papel juegan los diseñadores en nuestro trabajo y nosotros en el suyo, es importante que vayamos teniendo muy claro que la dupla creativa, o sea, la pareja que se forma al interior de la agencia publicitaria, entre el redactor publicitario, o sea, nosotros, y el director de arte, esa pareja es una unión indivisible. ¿Por qué? Porque cuando vamos a pensar en un anuncio, en un comercial, en un afiche, en un póster, en un post de redes sociales, cuando tengamos la responsabilidad de escribir cualquier pieza publicitaria, tenemos que tener también muy en cuenta que con nuestros textos y nuestras ideas no salen las campañas, porque nuestros textos y nuestras ideas posteriormente están plasmados, se hacen realidad y se hacen visibles gracias al director de arte, gracias al diseñador gráfico. Entonces, todo lo que ustedes ven en la publicidad, en cualquier medio, una valla, una publicidad en un paradero de bus, un volante que les entregan en mitad de la calle, porque cada una de esas piezas, además de muchos otros actores, que probablemente tuvieron muchísima incidencia, está elaborada básicamente por dos personas, el redactor publicitario y el diseñador gráfico. Entonces, yo me pregunto hoy, después de haber trabajado tantos años en publicidad, ¿cómo habría sido pensar una idea y escribir un texto sin tener a mi lado a un diseñador gráfico? Sin hablar con él, sin poder discutirle, sin contarle, sin hacer de él mi primer público, porque finalmente eso es lo que un diseñador gráfico es para un redactor publicitario a la hora de estar trabajando en una misma campaña. El gráfico se convierte en tu primera audiencia, en tu primer espejo, y cuando tú le cuentas a él, mira, tengo esta idea, mira, tengo este concepto, ¿cómo te parece esta frase? Él es la primera persona que puede validar tu trabajo, tu proyecto. Entonces, se me hace increíble, la verdad, se me hace inconcebible imaginar un mundo en la publicidad en el que redactores y diseñadores no estuviéramos trabajando mano a mano, codo con codo. Se me hace increíble, pero sí, así era, así era antes de Bill Bernbach, por eso es que a este hombre, además de muchísimas campañas geniales, absolutamente memorables, y que seguimos poniendo como ejemplo hoy, décadas más tarde, además de eso le debemos también que nos hizo el trabajo mucho más fácil y mucho más divertido al juntarnos con nuestras contrapartes, que se encargan de toda la estética, de todo el diseño, y que tan ameno y tan rico hacen nuestro trabajo día a día en la agencia. Vamos a ver qué decía Bill Bernbach. Él decía que la publicidad es fundamentalmente persuasión, y la persuasión no es una ciencia, es un arte. Aquí vamos viendo cómo es este mundo en el que nos estamos metiendo, que es un mundo muy subjetivo. Subjetivo por todas partes, subjetivo porque tú como redactor piensas que escribir de cierta manera es mejor, subjetivo para un diseñador que le gusta más una estética que otra, y que piensa que algo es más bonito que otro, o más valioso que otro, porque tiene un cierto gusto definido. Es subjetivo para el director de arte que te va a decir, no me gusta la idea, vuelve a empezar. Es subjetivo para el cliente que dice que el logo está muy pequeño, y que quiere que pongas el logo mucho más grande, y la idea la dejes por ahí a un ladito. Es subjetivo para el público que ve tu anuncio y no se da cuenta o no percibe lo que tú le estás diciendo como tú lo pensaste. Es subjetivo. La publicidad es completamente subjetiva. Depende de cada uno, depende de nuestro punto de vista, depende de nuestra formación, depende de quiénes seamos, depende de dónde venimos, depende de todo. Entonces, como es tan subjetivo, no podemos crear una fórmula perfecta, no podemos crear una especie de secuencia mágica que tenemos que seguir para crear un anuncio publicitario perfecto, una campaña perfecta, un concepto perfecto. No existe. No es una ciencia, es un arte. Nos parecemos mucho más a un arte que a una ciencia, porque lo que tenemos que hacer es construir con palabras puentes entre las marcas y los consumidores. Lo que tenemos que hacer es eso, conectarnos con la gente, conectarnos con las personas, entregarles en sus oídos mensajes que de verdad les lleguen, que resuenen con ellos. Y no es fácil. No existe una fórmula, no existe una respuesta mágica, no hay un lineamiento que funcione para todo. Algunas veces funcionará un método para una cosa, pero para otra no. Un mensaje será efectivo para un público, pero para el otro en absoluto. Entonces, es muy importante que entendamos lo subjetivo que va a ser y cuando lo tengamos muy claro, muy muy claro, nos va a servir mucho en nuestro día a día, porque vamos a frustrarnos menos cuando nos digan que nuestra idea no vale la pena, cuando nos digan que nuestro texto está mal. Y lo que hay que entender es que no es personal. Simplemente es subjetivo. Tenemos que persuadir al otro. Persuadir es difícil. Persuadir es un arte. Persuadir cambia cada vez. Y bueno, esta es una de las grandes lecciones que nos deja este creativo publicitario. Él es el responsable, entre muchas otras campañas, de esta campaña, de Volkswagen, Volkswagen, Think Small. Mientras todos los otros carros o automóviles, o como sea que les llames, mientras todos los autos hablaban de su poder, de su kilometraje, de sus caballos de fuerza, de su velocidad, de todos los límites que podían romper, a Bill Bernbach le entregaron la cuenta de Volkswagen y le dijeron, tenemos un carro pequeñito, ¿cómo hacemos para venderlo? Que se venda bien. ¿Cómo hacemos para que la gente lo quiera? ¿Cómo hacemos para que sea un éxito? Y lo que él hizo fue crear este anuncio, Piensa en Pequeño. El producto, en este caso, que es un coche enorme, aparece en pequeñito, porque, claro, tiene todo el sentido, resuena completamente, tiene todo, todo el sentido, que si es pequeño, y si te está invitando a que pienses en pequeño, lo muestres en pequeño, casi en una esquina del anuncio. Y lo que hace es darnos una cantidad de razones en la parte de abajo para que veamos por qué es tan positivo, por qué es tan importante, y por qué es mejor pensar en pequeño que pensar en grande. Entonces, esta campaña de Volkswagen es un referente para todos los publicistas, para nosotros en particular, por encima de los diseñadores gráficos, para nosotros es un gran referente, porque nos muestra que sí es posible escribir avisos con textos así de largos. Lo que nos suelen decir a nosotros todo el tiempo, y les va a pasar mucho, es la gente no lee, la gente no lee, nadie tiene tiempo para pararse y leer tu anuncio, no escribes más de 10 palabras, no. Y es un reto muy, muy grande para todos nosotros explicar y vender la idea, persuadir, vender la idea de que para ciertos casos, como en este caso, era muy importante decir algo más que una simple titular, más que una simple frase. Entonces, nos sirve para reivindicar el espacio que se puede tomar la redacción publicitaria, porque sabemos que la imagen se lleva casi siempre el espacio entero. Entonces, para nosotros es una especie de reivindicación, una esperanza, una luz en el camino, para cuando tengamos que escribir textos un poco más largos, nos sirva también, por supuesto, de inspiración. Entonces, aquí tenemos un gran ejemplo de publicidad, ejemplo para todos los publicistas, pero para nosotros como redactores publicitarios, defensores de las letras y de las palabras, pues mucho más. Y de Bill Birnbach, al final, lo que nos queda después de él, después de que él muera, es una agencia que se llama Doyle, Dane & Birnbach, que nadie conoce como Doyle, Dane & Birnbach, sino como BBB, por sus iniciales. BBB es una agencia enorme que está en todo el mundo, tiene agencia, tiene sedes en muchísimos países, creo que en todos los continentes y tiene unas cuentas enormes. Les puedo garantizar muchísimos comerciales, muchísimos afiches, muchísimos avisos, muchísimas vallas que han visto durante toda su vida. Y las mentes creativas, las mentes responsables de todas estas ideas con las que ustedes y yo llevamos topándonos toda la vida, son las que trabajan en DDB y que lo han hecho a lo largo de muchísimos años. Para hablarles de las cuentas más recientes, para que también se hagan una idea de qué está pasando hoy en el mundo publicitario y no lo que pasó hace tantas décadas, la publicidad genial con la que nos encontramos de Netflix es de DDB. La publicidad de PepsiCo, como grupo completo, como marca sombrilla, que más adelante vamos a ver el tema de marca sombrilla, es de DDB. Samsung, McDonald's, Rebook, Móvil, Mars, Lufthansa, todas estas cuentas hacen parte de DDB. Y como pueden ver, bueno, saqué unos pequeños, unos poquísimos ejemplos de todas las cuentas que tienen, porque tienen muchas, pero aquí pueden ver, tienen cuentas de todo tipo. O sea, tienen gente que piensa ideas creativas para todo tipo de industrias, para la industria del entretenimiento, de los snacks, de las comidas rápidas, de la telefonía, de la moda y el deporte, de las estaciones de gas, de los chocolates, de las aerolíneas, o sea, DDB lo tiene todo. Y para muchísimos publicitarios es como uno de los escalones que tienen que pisar para cumplir el sueño del publicista. Entonces, aquí nos queda Bill Bernbach, su gran idea, su gran campaña de Volkswagen y piensa en pequeño, y su legado, su gran agencia, que hoy es un monstruo de la publicidad, está en todas partes, hace cosas increíbles, y los invito, por supuesto, a que vayan, vayan, busquen su sitio, busquen las campañas, tienen las agencias, las campañas más recientes y las más icónicas, pues ahí siempre en su página para que puedan entrar a verlas, para que vean todos los anuncios, para que vean todas las posibilidades que tienen, y para que vean, si quieren en algún momento trabajar con DDB, se puedan empezar a acercar a lo que es y empiecen a poder imaginarse cómo sería el trabajo ahí. ¡Gracias!